me dice en el asesino por ahí y dice él me anda buscando la ley porque mate de manera legal la que burló mi querer en un momento de celos mate cegado de sentimiento y dolor la que burlaba mi honra y mi ser mi vida y mi corazón que está en el cielo juzgada de Dios de allí a de lo alto si acaso me ven sabrá la ingrata que tuve razón sabrá cuanto la adoré va la justicia buscándome a mí más no me entrego hasta ver locación a ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón 20 años que de sentencia me den con gusto voy y dedito a pagar pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal me dicen el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley porque mate de manera ilegal la que burló mi querer me dice 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 Gracias por ver el video.